Hola mis hermosos, venimos al canal ahora trego, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno como verán, vengo super sudada, si acabo de llegar de la pulga, fui a la pulga al tianguis acá en Estados Unidos donde yo vivo y compré algunas cosas, encontré trolls, encontré my little pony, encontré otros muñequitos, encontré carvers, encontré una variedad de cosas y voy a estar utilizando este mismo intro para los diferentes, pero estaré poniendo por aquí, como lo dice algo, como lo dice otra vez, pero estaré poniendo como que carvers, trolls y así para que vean este que video es, así que pues vamos a empezar porque encontré cosas muy padres, andan mosquitos, así que si los ven, I'm sorry, estoy afuera como les digo, pero bueno pues así que empecemos. Y bueno mis hermosos, vamos con el video del día de hoy y en esta ocasión les voy a mostrar los carvers que encontré, fui al tianguis acá en Estados Unidos donde yo vivo y encontré estos, encontré a las figuritas, no todos son carvers, pero por la mayoría son carvers, así que bueno pues vamos a empezar porque tengo varios para mostrarles, así que bueno pues empecemos y metí todo esto en la bolsa, no venían en esta bolsa, yo los metí aquí nada más para poderles mostrar y vean lo primero es este, que viene siendo una araña, dice aquí y es de McDonald's y vamos a abrirla después de muchísimos años, esta es de 1996 y la estamos abriendo hoy, aquí con Laurita Trevon, así que bueno pues es esta, se supone que estos son de la colección de nuggets de Halloween y bueno esta es una araña, bien se supone que esos eran los nuggets y venían en Halloween, los daban con disfraces, entonces bueno pues vean, esta es la arañita y esta no la tenía, entonces bueno que padre, vean eso, está genial, son las patitas, la metes así y luego pues ese es el sombrerito, es una araña, vean que padrísimo, esta no la tenía y me encanta, ok y luego viene esta, que esta no recuerdo el nombre pero trataré de dejarlo por aquí, pero vean, vi este ratoncito y no pude evitar traérmelo porque está precioso, creo que este es de uno, creo que se llama Macy, sí, se llama Macy Mouse, Macy Mouse y es de una colección de libros, entonces lo vi y dije yo, ay ese se me hace conocido, pero no estaba seguro quién era y ya después chequé y pues sí parece que es Macy Mouse, pero este es súper bonito y encontré esta que es una Lala Lupsi y tenía mucho que no encontraba Lala Lupsis, como que ya es más difícil encontrarlas, cada vez es más, más, más y más difícil encontrarlas, pero encontré esta y creo que esta no la tengo, entonces bueno pues qué padre que la encontré y vean, está toda así de color rojo, su pelo rojo, sus zapatos rojos, está bonita, entonces bueno pues me la traje para mi colección y ya tengo un montón de Lala Lupsis, déjenme saber si quieren luego verlas, toda mi colección porque tengo más, desde la última vez que grabé un video así de mi colección y vean, encontré este que es Grimace, este lo encontré de hecho en el mismo puesto donde encontré ella y este es un Grimace de 1992, este camina solo, como que está como en una patineta, está bien padre, me encantó este, me encantó los colores y todo, no sé, se me hace bien súper retro y aquí trae la M de McDonald's, pues sí, este es el Grimace, y encontré este que este, me parece que es un Schleich, la verdad no sé, seguro no lo vas a ver, pero ese me hizo bonito, es un tigrito y bueno lo vi, un little cub, un tigre blanco y pues me lo traje porque se me hizo lindo, les digo no sé si este es un Schleich o no, no alcanzo a ver, la verdad no he checado, no he revisado pero pues está lindo, así que me lo traje. Y ahora sí vamos con los Care Bears que no son tantísimos, pero pues es una buena cantidad y bueno el primero es este que viene siendo Bedtime Bear, vean es un azulito con su lunita, este es el Bedtime Bear. Voy a mover estos así para mostrarles todos los, los ositos. Encontré también este que este es el Lucky Bear y este además está así como que paradito, este está sobre una nube, no sé si vieron el detalle de este, pero se me hizo bien padre el detalle que está en una nube. Voy a poner este de este lado. Encontré este que, este se me hace que es un Care Bear muy raro porque de estos no hay mucho, sé que en alguna época el que tenía esto, esta imagen era uno naranja y este es azul, entonces no sé, no sé cuándo saldría este, pero creo que se llama Champion Bear o Champ Bear, algo así y por eso trae el trofeo aquí, pero está, está padre, este se me hizo muy padre porque les digo este nunca, nunca lo había encontrado ese. Pues bueno, es ese, traigo cabello de trulls en las manos, ahorita estaba agarrando unos trulls. Y bueno, este, este me parece que es Wish Bear, so este es así, este es el verdecito y también está sobre una nube, so este es como que de la misma colección que de este. Y tenemos otro más y este es el Cheer Bear, miren qué bonito, so es el Cheer Bear. Y está el Friendship Bear, es el de la amistad, el Cheer Bear, trae las florecitas. Este vamos a ponerlo con este porque es como que de estos. Y también está Sunshine Bear, ese es el del sol. A ver, creo que ahí está. Voy a moverlos un poquito más porque ya no me van a caber. Ahí está. Y tenemos también este que este es el Cheer Bear, ese es el de compartir y vean este está sentadito también sobre una nube, so este es como que de la colección de estos. Y de estos otros tenemos también a Tender Heart Bear. Es así, ese es el cafecito con el corazón. Vamos a ponerlos así, para que puedan caber, porque creo que no me van a caber en la cámara. Le muevo uno y se me mueve el otro. Ahí está. Ah, no, este ya no cabía. Bueno, este lo ponemos acá, no importa. A ver, os muevo la cámara un poquito. Sí, si muevo la cámara, sí va a caber. Mejor hago eso. Ahí está. Ya, lo logramos. No cabía. Ok, y el último es este y este viene siendo Sunshine Bear, que viene siendo como este de acá, pero este es un Pulseables del mismo tipo como este otro. Pero los Pulseables me encantan, me encanta como están bien gorditos, se les mueven sus manitas, sus bracitos, su cabeza. Entonces, estos están padres por ese motivo, me gustan mucho. Pero sí, son esos. So, de esos encontré el... Oh, oh, ya se me están cayendo todos. No fallo, siempre me pasa, siempre me pasa. Y si ven mis videos, ustedes lo saben. Pero sí, esos fueron los que encontré el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo, en esta ocasión, aunque me encantan los Careverse, y bueno, sí, uno de mis favoritos es ese, pero definitivamente mi favorito el día de hoy es el Nugget Araña. Porque ese me faltaba en mi colección, ese no lo tenía y pues qué padre que me haya salido. Pero espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.